Estuvo cerquita ahí el conjunto de Olimpia de buscar el primer tanto del compromiso. Vamos con esos likes. Se siente la pasión. Saludito a todos los catrachos, a todos los hondureños que nos acompañan desde distintos lugares en esta transmisión. Un placer estar aquí unido con cada uno de ustedes, acompañando al conjunto de Olimpia. Muchos hondureños también conectados con nosotros desde distintos lugares. Vamos a ver en este momento el jugador del conjunto del Real Estelí, Estelí tendido en el piso, el equipo nicaragüense. Vamos a ver, retiene parcialmente el partido. Ya les confirmo, ingresó el cuerpo médico para darle la asistencia inmediata a Bansi Hernández, el número 28, que había resultado afectada en una anterior jugada. Vamos a ver, esto sigue 0 por 0 a todos los catrachos que siguen conectados en esta transmisión. Gracias por llegar aquí a Las Sports en esta segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana. Oso ahora está detenido el partido. Gracias a todos los que siguen unidos en la mejor televisión. Vamos con eso. Lai, se va sintiendo una pasión. Todos los hondureños también nos acompañan desde Estados Unidos. Les enviamos un saludo especial también a los mexicanos, centroamericanos también, apoyando al equipo hondureño. También a los hinchas de Real Estelí. Le damos un saludo muy especial. Vamos a ver, parece que no es nada grave con Hernández. Ya se va a levantar para iniciar rápidamente el compromiso, pero parece que el jugador Estelí calentando en este momento. Si el jugador no se recupera, pues lógicamente tendrá que ser sustituido Bansi Hernández. En su rostro se ve signo de fuerte dolor. Para el número 28. Ingresan los camilleros. Parece que el jugador no necesita de la camilla. Sale por su propia cuenta, aunque sale cojeando. Sale cojeando, muchachos. Y se nos va a reanudar el compromiso. Ya en los próximos segundos, ya les indico si se va a producir una variante o no. Aún no se sabe. El jugador está mirando a ver si está en condiciones de continuar o no este compromiso. Estamos ya sobre 19 minutos de juego. Se mantiene la igualdad, 0 por 0. Conjunto hondureño que está de visita en esta oportunidad. Lo guardamos en el partido de condición de local. Le empataron. En este momento, esa crevanda que favorece el conjunto de Real Estelí. Vamos a ver quién va a sacar de manos. Se viene a mercultar, al parecer, Oscar Acevedo. Sáquela a favor del conjunto de Real Estelí. Se produce el cambio. Se va Hernández y va a ingresar Monserrat. Monserrat, hora de los A, número 14. Cambio por lesión ahí de Hernández. Repito, Monserrat al terreno de juego. Metió el brotazo arriba. Atención el conjunto dureño que intentó ganar. La gana ahora Bonilla. Transportando el número 13. Avanza el conjunto nicaragüense. Presionando. Sorrento izquierda, taquito atrás. Ahora para que domine. Bayron Bonilla. Este metió el centro arriba. Parecía José García despejando de cabeza. De rebote. Le queda ahora para que domine. Bayron Bonilla. Sigue presionando arriba. Recupera ahora. Tore de sector. Rehecho el jugador Edwin Rodríguez. Que metió el brotazo. Quizás buscando a Justin Alboleda. El fútbol final se va por fuera. Saque lateral. En este preciso instante. Y se viene percutada de manos ahora. Oscar Acevedo. Se viene Oscar. El saque hacia atrás. Ante la presión ahora del Toro Benguchela. Tenía desde atrás ahora Eber Martínez. Cambiándose al sector derecho para José Quijano. El capitán. Berota que vuelve a recuperar Jorjito Álvarez para Cojunto. Uy, se equivocó Jorjito para el final. Le comete la infracción. Indica el árbitro central. Albelota 90 en posesión del conjunto de Olimpia. Señoras y señores. Vamos a ver. Efectivamente la falta. Y se viene percutada de atrás ahora Carlitos Sánchez. Va a tomar distancia el número 31 para despejar. Y de pierna zurda. Intentó cabecer el Toro Benguchela. Que le quedó al Toro de rebote cuando cabeceaba a Justin. El Toro que remató. Ojo que rebota. Le fijó. Vuelve a recuperar el conjunto de Real. Estelí avanzando con Marlon López. La tenía el número 8. Dejando el referido para Jorjito Vendina. Cambiando. Sobrebanda izquierda. La tiene Bayron Bonilla. Avanza el número 7. Va a encarar Bayron. Quiere pegarle Bayron. Ojo que ataca el conjunto de Estelí. Se le va a alargar. Ojo que alcanza a sacársela muy bien. Milo Núñez. Mandar la pelota por fuera. Saca lateral en este preciso momento. Vamos a ver quién va a ejecutar de manos. Y si ahora viene ahora para sacar ahora. Oscar Acevedo. El número 23. Va a tomar distancia Oscar. Quien va a meter seguramente esa pelota al área. Se viene el Real Estelí. Oscar Acevedo. Este que gobierna en corto. Ojo que parecía infracción. La transportaba el jugador Monserrat. Vamos a ver. Se pierde. Se va por fuera. El saque lateral favorece al conjunto hondureño. Monserrat que presionaba. Jugador que recientemente ingresó al terreno de juego. El saque de Milo Núñez. Pelota arriba. Ahora para el Toro Benguchet. Parecía Edwin Rodríguez. Metiendo el pelotazo. Ojo que remota el Efrigo sigue presionando. El conjunto de Estelí. Josti y la arboleda. Vamos a ver. Se va por fuera al saque lateral. Arvin flete. La manda por fuera. Se va a renovar el compromiso. Milo Núñez para el conjunto hondureño. Es el que va a sacar. El equipo León. Arriba. Atención. Combinando con Josti. La arboleda. Pelota que le rebota. Josti no puede controlar la gana. Ahora Baino Borilla. Llega para recuperar de atrás. Y se viene Baino Núñez. Ojo que tampoco podía Bejeles. Bejeles frico ahora. Al jugador Carlitos. Pineda cambiando. Arriba. Ojo que ataca. Le quedó a Pinto. 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 Quería tocar con Josti. Caía Pinto. Lo neutralizan. Sin falta. Despejó arriba. Baino Borilla. Llega pelota. Despeja desde atrás. José García. Uy. Despejó mal. Vuelve a recuperar el conjunto de Esteli. Le queda el esférico a Bayron Borilla. Avanza Bayron. Ojo que le metía el codazo ahí. José García. No lo dejaba pasar. Y se va a llevar García. La cartulina amarilla. El número cuatro. De Olimpia. Del equipo Albo. Vamos a ver. Si viene a un tiro libre peligroso. Vamos a ver. Que le va a pegar. En esta oportunidad. Efectivamente. Fue infracción. De García. Que con su brazo izquierdo. Impedía que el jugador avanzaba. Obstaculizaba su avanzar. Y el árbitro estaba ahí. En la jugada. Para marcar la infracción. Y sacar la cartulina amarilla. Al defensor central. Si viene ahora. El conjunto de Real Esteli. Vamos a ver. Le va a pegar. Esa pelota. El jugador Bayron Bonilla. Con la número siete. Se prepara Edric Benjivar. Pone dos hombres en barrera. El conjunto melenudo. Está Jorquito Álvarez. Parece que el otro es Carlitos Sánchez. Y se viene para ejecutar. Bayron Bonilla. Va a tomar distancia. El número siete. En este instante. Muchachos. Se viene. Se viene. El tren del norte. Del centro. El rato de piso. El remate de pierna. Surda por encima. Muchachos. Muy mal. Le pegó a esa pelota. Desde atrás. Porque aparecía. Quijano. Intentando sorprender a Benjiva. Sin embargo. No pasa nada. Saca el puerro. El equipo catracho. Y va a tomar el efecto. México ahora. Edwin Benjiva. Para ser correspondiente. Despeje. Venía de atrás ahora. José García. De pierna. Se va a tocar. Para José Berpinto. Este covina en Córdoba. Para Jorquito Álvarez. Cambiando de pierna. Para Jorge Álvarez. La transporta al 23. Ante la presión de Bayron Borilla. Deja para Brian Bequeles. Este creto. Sede ahora con José García. Ojo que tiene amarilla. José. El pase. Para Carlitos Sánchez. Enganchando. Toca en corto. Para José Berpinto. Avanzando al 7. Avanzando a Chiquitine. Arriba. Quería cobrar con Carlos Sánchez. Verota que intercepta detrás. José Quijano. Despejando de pie. Recha. José Quijano. Verotazo arriba. Se viene Maros López. Ojo que ataca. El tren del norte. Malo. Metió el centro. Verota que termina las manos ahora de Edric Benjivar. No pasó nada. Atento para quedarse con esa pelota. Nuevamente el portero del conjunto hondureño. 25 minutos de juego. Va a tomar distancia Edric. Al final sacando de manos y tocando con Brian Bequeles. Metí el verotazo arriba Bequeles. Ojo que le quedó a Edwin Rodríguez. En la asistencia para Justin Alboleda. Ojo que rebota el esférico. Recupera de atrás ahora Marvin Fletez. Verota que le quedó a Baylon Bonillo del Real Estelí. Presiona Bequeles. Toca atrás para Oscar Acevedo quien despejó de pierna zurda. Parecía una falta sobre Arley Bonilla. El árbitro dice levante a ese muchacho. Le gobernó José García avanzando. Jorge Álvarez. Este metió el verotazo arriba de pierna recha larga. Buscando a José Beropinto de rebote. Le queda el toro Beguche. El todo quien de pierna recha toca atrás para Carlitos Sánchez. La asistencia no a 20 para Jorge Álvarez. Este grado cede con José García. Está prácticamente en el círculo central José. José que dovina avanzando en Moreno. Ojo que va a encarar al final. No entendía la jugada José García. García que terminó mandando en el frico por fuerza. Que lo trae el lateral en este preciso. 26 minutos de juego. Esto sigue 0 por 0. Señoras y señores. Vamos a ver quién va a sacar en esta oportunidad. Parece ser Josué Quijano. Dejando el frico ahora con Montserrat. De pierna surra cambia de frente ahora a su revan de izquierda. Se viene dominando el frico Oscar Acevedo avanzando. El 23. Oscar que toca a Bradley Bonilla. Sale el guardameta Benjivar con autoridad para quedarse con esa pelota. Sin ningún contratiempo, muchachos. Ante la presión arriba fuerte que ejercía Oscar Acevedo. O maleférico en este momento. Edrimekivar va a ser correspondiente. Espeje va a tomar distancia. Conectados aquí en la Sexto. Tramitiendo la pasión de este brilloso deporte. Se viene ahora Edrimekivar para despejar. Que tiene el brotazo arriba fuerte y de pierna derecha. Aunque estaba adelantado a Ray Bonilla. Y quedó a José García que toca atrás para Edrimekivar. La combinación ahora con Brian Bekeles avanzando al 6. Avanza Bekeles. Va a meter el brotazo de pierna derecha arriba para José Mario Pinto. Vamos a ver. Despejó Josué Quijano. Acabezó Carlos Sánchez del equipo hondureño. Se venía el toro Benguche. Dejó para Justin. La tiene el colombiano. Atrás con Edwin Rodríguez. La perdió Edwin. Se equivocó Edwin. Vamos a ver. Recupera a Carlitos Sánchez. Ver el conjunto. Belenudo nuevamente Rodríguez. Se procede con José García. La combinación rápidamente ahora con Brian Bekeles. Y dominando el conjunto. Belenudo. Avanzando Bekeles. El cambio. Sobre la banda izquierda con Carlitos Sánchez. Se acerca para recibir prácticamente en el ciclo central. Ahora Edwin Rodríguez. Abriendo la cancha con Brian Bekeles. Y transportando el conjunto. Belenudo. Brian. El pase para Jorge Álvarez. Quien toca para el toro Benguche. Neutralizan el toro sin infracción. Recupera nuevamente el conjunto. El Real Esteli. Pelota arriba. Ahora corre Bayro Borilla. Muy larga la tensión. Aparece la marcadora de Brian Bekeles. Bekeles que lo presiona. Bekeles que no lo quiere dejar pasar. Recuperó Bekeles con autoridad. Finalmente comete la infracción a él. Quiero libre indirecto para el conjunto. Belenudo. 28 minutos. 29 ya de juego que tenemos. Aquí en Asia Expo se mantiene la igualdad. 0 por 0. Vamos a ver. Quedó tendido en el piso Bekeles. En este instante muchachos. Quedaba tendido el defensor central. De gran trabajo. Gracias a todos los que siguen conectados. A la mejor transmisión deportiva. Un saludo especial también a mi querida Carlita Castro. Que se conecta apoyándonos en esta transmisión. A todos los catrachos también que se conecten de distinto lugar. Vamos muchachos. Activando, apoyando esta transmisión. Les cuento que en este momento ingresa el cuerpo médico para darle la asistencia a Brian Bekeles. Que había resultado afectado en esa anterior jugada cuando disputaba el esférico con Bayron Bonilla del conjunto de Esteli. Hasta ahora no hemos visto una jugada clara de gol. Por parte del conjunto hondureño. Esteli intenta llegar. Presiona. Pero tampoco es claro a la hora de generar una jugada clara de gol. Ya estamos prácticamente ya en los 30 minutos de juego. En este primer segmento del partido todavía no hay goles. Pero se juega con intensidad impresionante. Vamos a ver qué acontece. Y se viene ahora el tiro libre indirecto para el equipo hondureño que lo va a ejecutar. Edric Mengiva. Va a tomar distancia el portero y va a hacer el despeje de pierna derecha. Señores, señores. Se viene Edric. El conjunto catracho. Uno de los equipos grandes de Centroamérica. En este torneo que ahora se llama Copa Centroamericana. Antes Liga con Kakáf. La verdad que rebota en este breve momento. Aunque se viene presionando arriba el toro. Bengucheno Jodí. El toro vuelve a recuperar el conjunto canicaragüense. Aunque la tenía ahora Monserrat. Avanzando el 14. Toca con Bayron Bonilla. Le alcanza a puntear muy bien Jorgito Álvarez. Pero está que se va por fuera. El saque lateral en este preciso. Y se viene a recortar ahora Bayron Bonilla. Vamos a ver. Deja ahora para Óscar Acevedo. Número 23. Para que ejecute el saque lateral. Se viene a Acevedo. Perota que va de carco en Monserrat. Transportando el frigo. También saludamos a todos los nicaragüenses que nos acompañan en esta transmisión. Perota que ha transportado a Marlon López. Avanza el brocho. Cambiando ahora a Solón de izquierda. Sigue avanzando el conjunto rojo. El equipo local. Perota que transporta a Marlon Infletes. Lejó para Óscar Acevedo. Le quiso pegar. Ojo que rebota el frigo. Creo que se va al córner. Sí señora. Y córner. Para el conjunto de Real Esteri. Y se viene a ejecutar ahora Bayron Bonilla. El número 7. Vamos a ver. Mejíbar. Que motiva a sus compañeros para que regresen rápido. Va a tomar distancia Bayron Bonilla. Ojo que ataca el conjunto local. Se viene Bonilla. Y lo va a hacer de pierna derecha. Pasó de largo. Le queda el frigo a Jossi. Nuevo Leda avanzando. El colombiano va a tocar arriba. Largo. Corre ahora. José Baro Pinto. Neutraliza. Napinto era Monserrat. Quien se atravesaba en Real Esteri. Mandando el frigo por fuera. Sáquil lateral en este preciso. Número 14. Quien apareció oportunamente. Ante esa salida rápida del equipo. Honduras. Vamos a ver. Va a sacar de manos ahora Carlitos Sánchez. Arriba Carlitos. Vamos a ver. Intenta cabecear ahora. José Baro Pinto rebota. El frigo ataca ahora el conjunto. Entende el norte. Se viene ahora Monserrat. Tocando con Juan Barrera. Quien quiere meter el centro. Número 11. Juan. Tocando atrás la pelota para Monserrat. Quien acompaña la jugada. En este preciso momento Monserrat. Quien quiere meter el centro. Ojo que sigue atacando. Avanzando el conjunto de Real Esteri. Un saludo especial ahí a los que nos acompañan. Desde distintos lugares. En esta transmisión aquí transmitiendo la pasión de este compromiso. Acompañando el conjunto nureño. Como muchos de ustedes. También el equipo de Real Esteri. Los nicaragüenses. Seguimos saludando a todos los que se van conectando con nosotros en esta transmisión. Dejando los likes y activando la campanita de notificaciones. Porque aquí siempre en las spots se tramite muchachos. La pasión de este brailloso compromiso. Sigue atacando el Real Esteri. El centro arriba. Uy señores señores. Le queda por fortuna Edrimen Jíbar. No podía despejar la saga. El equipo menudo se salvó ahí. El equipo hondureño muchachos. Del primer tanto del compromiso. Ojo ahí. Con esa llegada peligrosa. Señoras y señores. Vamos a ver. Rebotaba en Jorjito Álvarez. Pero oportunamente estaba ahí. Para recuperarla. Edric. Menjíbar. Ojo ahí. Que últimamente se está acercando mucho. Real Esteri. Vamos a ver. Pelota Botetier. Nuevamente. Sí. En posesión del conjunto hondureño. El árbitro que va a dejar para que juegue ahora el portero de Olimpia. Detrás que le hacían un remate fuerte. Vamos a ver. Está detenido partialmente el partido en este preciso momento. Viene despejando. Mejíbar arriba fuerte. Intentó cabecear ahora. Josti de Arboleda. Ojo que le rebote. Y se va por el primer saque lateral. Le rebota ahora a Bayron Bonilla. Y se abre el conjunto. Líber para escutar el saque de banda. Ahora Milo Núñez. El número dos. Se vele Milo Núñez. Va a tomar distancia. Arriba el saque lateral para Josti de Arboleda. Ojo que recuperó. Oscar Acevedo despejando. Arriba aparece también Marvin Fletes. Le queda de Frico ahora. A Bekeles que no podía meter el centro. Recuperó Monserrat. Toca atrás para Josué Quicano de Estelí. Este metió el pelotazo arriba. Ojo que aparecía Milo Núñez. Punteando esa pelota. Y se viene ahora el toro Benguché. El toro que luchaba. Perdía el final. Parecía falta sobre el toro. Ojo que recobre el conjunto de Real Estelí. Y se viene de atrás ahora Marlon López. Combinando con Juan Barrera. Este que retocera ahora con Josué Quicano. Avanza el conjunto de Estelí. Ojo que le presiona arriba. Ojo que le queda en corto. Ajar la medida. Va a tocar en corto Barbón Serrat. Metió el pelotazo arriba. El cambio de frente para Mario Bonilla. Metió el centro arriba al área. Gol de Estelí. Gol. Señores y señores. Tras el rebote le quedó a Bodilla. Que metió el centro al área. Que estaba solito Harold Medina. El número 10. Para poner el 1 a 0 para el conjunto nicaragüense. Pero lo gana por la mínima diferencia. Y acelera a los hinchas nicaragüense. Un descuido garrafal. Y llegó Harold Medina el 10. Solito en el área. Solamente para cabecear. Y poner el 1 a 0. Sin una marca. Un descuido. De la línea defensiva de Olimpia. Vamos a ver cómo reacciona ahora el conjunto blenudo. Porque ya lo está ganando. Real Estelí. 1 a 0. Espectacular el centro de Bayron Bodilla. Sobrebanda izquierda. Luego de un remate que pegó en el poste derecho. Le quedó servidito. Se descuidó ahí. Olimpia. Y dejaron meter el centro de Bayron. Y solito en el área. El área pequeña. Estaba Harold Medina para poner de cabeza. El 1 a 0. Vamos a ver cómo reacciona el conjunto blenudo. Seguimos aquí conectados. En las Exports. Transmitiendo la pasión de este maravilloso compromiso. Para todos ustedes muchachos. Los que se conectan. Los que dejan sus likes. Desde Cucigalpa. Como Ayagüela. San Pedro Sula. Y Guatepeque. La Ceiba. Entre otras ciudades también. Que nos acompañan en este compromiso. Nos han acompañado a lo largo de los partidos que hemos compartido. El conjunto de Olimpia. Recuerden que Medina. Carlos Medina logra. Abrir el marcado. Se viene el conjunto nureño. Transportando ahora a Maylos Núñez. Dejando con Brian Mequeles. El pase arriba ahora. Venía Edwin Rodríguez. Para Maylos Núñez. Dos. Y toca atrás para José García. Este que tiene a varilla. Avanza el número cuatro. Capides sobre la izquierda. Ahora Carlitos Sánchez. Acercado ahí. José Pinto. Se luego decide tocar atrás para José García. Sigue dominando el conjunto de Olimpia. La asistencia para Brian Mequeles. Avanzando el seis. Este que metió el pelotazo arriba para Justin Arboleda. La ganó el colombiano. Asistió a Pinto. Si luego aparecía detrás. Ebe Martínez de cabeza. Despejando. Le queda ahora a Justin. Neotarizan a Justin. Aparece ahora despejando. Josué Quijano. Vamos a ver el jugador que quedó tendido en el piso ante esa infracción recién. El árbitro al parecer no marcó falta. Lo que sí marcó fue saque lateral. Vamos a ver si al final sí marcó la infracción. Parece que sí. Ya les confirmo. No. No. Ni falta. Marcó saque lateral. Y se viene a precotar ahora de manos. Lo va a hacer Carlitos Sánchez. Va a tomar distancia Carlitos. Cabeceo que alcanza a peinarla. Ahí el jugador colombiano. Le quedó al toro. Beguche el toro. El toro. Se lo pierde el toro. No pudo rematar de la mejor manera. La verdad que se va por fuera. Saque lateral en este preciso momento. Sigue presionando Olimpia. No. Agacha la cabeza Olimpia ante la derrota parcial. Sigue presionando. Sigue buscando. Se viene ahora Maílon Núñez. Edwin Rodríguez que metió el centro. Edwin se va por fuera. El esférico. Hay saque de puerta para el Real Esteli. Vamos a ver. Todavía no pierde la cordura el conjunto hondureño. Mantiene el orden. Sigue atacando cuando estaba el partido 0 por 0. Y vamos a ver qué acontecen en estos últimos minutos que tenemos. En este compromiso. Correctados en las exports. Va a tomar licencia de atrás ahora el guardameta. Douglas Formis para hacer correspondiente despeja de pierna derecha. Intentó cabecear José García. Pero da que al final le queda Carlitos Sánchez. Y de cabeza gobierna atrás ahora con Brian Bequeles. El moreno que cambia sobre el sector derecho. Queda para que recepcione ahora. El jugador Rodríguez quien quiso asistir a Núñez. Se ve algo mal pase por cierto. Pierde el gobernador entre el conjunto del Real Esteli. Avanzando Montserrat. Tocando la venta de campo para el 10. El que marcó el golecito. Carlos Medina. Tocará con el jugador Juan Barrera. La ganó Juana. Ojo que ataca el Real Esteli. Se quiere meter al área. Le equivoca Juan. Recupera. Le queda al final a Edwin Rodríguez. Avanzando el 8. Más toca el refreco para Jorge Álvarez. La asistencia para José Baro Pinto. Pinto que lo tumba. Sin embargo cayéndose logró tocar atrás. Pero ya habían marcado faltas. Sobre el número 7 del conjunto hondureño. Vamos a ver. Se va a reanudar los partidos. Seguimos aquí conectados. 1-0. Está el partido ganando el conjunto nicaragüense. Tiene juega de local. Pelota de niveles frícolas. Había posición irregular en esa anterior jugada. Pelota. Que queda en posesión ahora del guardameta Douglas Forbis. Estaba muy adelantado Justin Arboleda. Que va a reanudar el compromiso. Pelota arriba. Larga. Ojo que le queda para que recepcione el pecho. Ahí José García. Que tiene el pelotazo arriba. José García. Ojo que nuevamente vuelve a recuperar el conjunto de Real Estelí. Transporta el número 8. Hablamos de Barron López. Quien de pie en la derecha cambia. Se le ha hecho para que dovinen ahora a José Quijano. Este que va a tocar arriba buscando a Jaro Levine. Al final se va por fuera. Al saque lateral. Al saque de banda en este preciso momento. Favorece al conjunto de Limpio. Vamos a ver. Va a ejecutar ahora Carlitos Sánchez. Carlos con Justin. No había falta. Se cayó Justin solito. Y de atrás recupera a José García. No hay falta. Transporta el moreno. Se viene ahora Brian Mequeles. La mitad del campo. Combinando ahora con Edwin Rodríguez. Que bien domina Edwin. Que clase. Metió el pase arriba. Largo. Se venía Mayro Núñez. Al final no logró controlar el esférico. Y la mandó el mismo por fuera. Al saque lateral. Vamos a ver. Se viene ahora el saque de banda. Que va a ejecutar Oscar Acevedo. Estamos ya sobre el minuto 42. Fririzando este primer segmento del partido. Olimpia que intenta. Olimpia que sigue luchando. Buscando la igualdad. Más sereno. Más tranquilo. Está Real Estelí por el resultado a favor. Se viene ahora a ejecutar Oscar Acevedo. Pelota arriba. Quizás buscando a Merlon López. Parecía una infracción previa. El árbitro dice. Hagan su juego muchachos. Transporta José García. Cambiando para Carlitos Sánchez. Sobreván de izquierda. Transporta el 31. De pierna azul. La toca arriba. Buscando a Justin. Se cayó Justin. El árbitro dice. Que si hay infracción. Y la cometió Eber Martínez. El número 19. Se viene en este momento el tiro libre muchachos. Vamos a ver quién le va a pegar. Tiro libre para el conjunto hondureño. Que busca el empate. Creo que le va a pegar. Carlos Sánchez. Es el dueño de los tiros libres. Tiene muy buena pegada Carlitos Sánchez. Y efectivamente es el que le va a pegar. Aunque también está Edwin Rodríguez. Es alguno de los dos. Pero el que acomoda la pelota. Siempre dicen que es el que le pega. Y que la está acomodando. Es Carlos Sánchez. Se viene ahora. El conjunto de Olimpia. Y gracias a todos los que van dejando los likes. Se van suscribiendo con nosotros. De los que nos siguen. Desde Tegucigalpa. Como Ayagüelo. San Pedro Sula. Conectados en la transmisión. Vamos a ver si viene ahora. El tiro libre. Acomodando la barrera. El portero Douglas Forbis. Esperando el pitazo. El árbitro. Vamos a ver. Todavía no termina de acomodarse. La barrera se demora un poco. Vamos a ver quién le va a pegar. También se prepara Edwin Rodríguez. Algunos empujoncitos en el área. El árbitro no puede todavía autorizar la ejecución del tiro libre. Ya que se está perdiendo tiempo en la barrera. Se viene el remate arriba. Uy. Esa pelota pasó cerca. El palo derecho. Muchachos. Buen intento por parte. El combinado. Melenudo. Tras ese tiro libre. Como les decía. Pasaba muy cerquita. Y saque el puerto del conjunto de Real Esteli. Señores y señores. Y sirve a despejar de atrás ahora Douglas Forbis. Vamos a ver. Y atacando el conjunto limpio. Había un remate que salía a larga distancia. Uy. Vamos a ver. Y saque la puerta. Y se viene ahora Douglas Forbis para hacer el correspondiente despeque. Hay bastante afición. El Real Esteli. Es uno también de los equipos grandes que tiene el país centroamericano. Nicaragua. Bastante afición. El tren del norte. Así le conocen al Real Esteli. Ya cumplimos los 45 minutos de juego. Vamos a ver cuánto van a dar de tiempo adicional. Despejando arriba y de pierna derecha. Perota que le quedó a Juan Barrera. Parecía que cometía falta en ataque Juan. Guarley Bonilla. El árbitro dice que sí. Ahí falta en ataque. Un pujóncito. Consideró el árbitro que era infracción. O que se viene ahora Maylon Núñez avanzando sobre el sector derecho. Avanza el conjunto. Albo. Uy. Le cometen falta al número dos. Y se viene ahora el tiro libre. Efectivamente para el equipo hondureño. Vamos a ver. Que le va a pegar esa pelota. Ya les confirmo. El tiempo adicional. Si efectivamente fue falta. Clarita sobre Marlon. Maylon Núñez. Por parte de Baylon Bonilla del Real Esteli. Se viene ahora el tiro libre. Vamos a ver. Está Carlos Sánchez. Dos minutos de tiempo adicional. Dos minutos. Carlos Sánchez que se prepara. Mientras que el portero Douglas Forbis acomoda la barrera. Atento el técnico de Real Esteli indicando la marca en el área. Se viene Carlos Sánchez. Arriba esa pelota. Parece que le comete la infracción al portero Douglas Forbis. Sí señor. Quedó tendido en el piso Douglas. El término que estaba cerquita de la jugada. Para indicar muchachos la infracción. Tiro libre indirecto. Bracó junto de Real Esteli. Buen centro. Qué centro venenoso metió Carlos Sánchez. El que cabeceaba era despejando a Eber Martínez. El número de señores del conjunto local. Vamos a ver pelota que al final se va por fuera. Saque de banda. La pelota que le corresponde al portero Douglas Forbis para que haga el correspondiente despeje. Los jugadores de Olimpia aquí van a efectuar un saque lateral. Que al final no era. Va a tomar distancia Douglas Forbis para hacer el correspondiente despeje muchachos. Ya estamos sobre los últimos segundos de este primer tiempo. Despejó Forbis arriba y con potencia esa pelota que vecía ahora Bekeles. Levantó por fuera el saque lateral. Y si viene ahora el saque de banda vamos a ver quién lo va a ejecutar. Se trata de Óscar Acevedo el 23 del Real Esteli. Arriba Acevedo para Rey Bonilla. Desde el piso despejaba Bekele. Le queda José García. Quiso abrir con Pinto. Zilago la perdía. Vuelve a recuperar el Real Esteli con José Quijano. Quijano sobre el sector derecho. Avanza Quijano. Tocando a Barmano López. El cambio para Óscar Acevedo. Su demanda izquierda. Este que retrocede. Le queda el esférico a Marvin Fletes. Cambia ahora con Eber Martínez. Avanza el conjunto Nica. Presiona el equipo hondureño. Ojo que se viene ahora transportando. Juan Barrera. Aparece la banda acá de Carlos Sánchez. El esférico que se va por fuera del saque lateral en este preciso momento. Y se viene para recortar ahora Harold Medina con la 10. Arriba Medina. El árbitro que tiene que detener ahí el saque lateral. Tiene que efectuarse nuevamente el saque de banda. El árbitro que ya se prepara para finalizar este primer segmento del partido, muchachos. Uno para Real Estelí. Cero para el combinado de Olimpia. Recordemos el gol. Lo marcó Harold Medina con la dorsal número 10. Vamos a compartir las estadísticas que nos dejó esta primera etapa. Era un partido muy emocionante. Donde los dos equipos salieron a buscar la victoria. No meterse atrás. Salieron a buscar la victoria. Recordemos que Medina marcó el gol al minuto 36. Señoras y señores. Desde el estadio Independencia donde se disputa este compromiso. Gana Real Estelí por la mínima diferencia. Vamos a ver. Terminó esta primera etapa con una posesión de pelota. 54% para Olimpia. 31, 46% para el conjunto. Descuento de Real Estelí. Descuento de Olimpia. Tuvo cinco tiros. De los cuales solo uno fue directo a portería. Mientras. El combinado de Real Estelí. Tuvo cuatro tiros. También uno de ellos. Directo a portería. Ahí están las estadísticas que nos dejó. Esta primera etapa. Señoras y señores. Recuerden que hay un solo jugador amonestado. Se trata del jugador hondureño. José García con la adversa número cuatro de Olimpia. Y también un dato destacado de esta primera etapa. Es el jugador Bansi Hernández. Que se lesionó iniciando el partido. Y tuvo que ser sustituido por él. Ingresó Fabián Monserrat. Al terreno de juego. Pero recuerden el árbitro de este partido. Es el costarricense Benjamín Pineda. Partido en el Estadio Independencia. En la ciudad de Estelí, Nicaragua. Vamos a compartir ahora al banco suplentes. A ver que cambios se nos pueden venir para este segundo tiempo muchachos. Empezamos con el conjunto hondureño. El banco tenemos a Alex Wittis. Está Juan Pablo Bontes. Gabriel Araujo. José Martínez. Jonathan Paz. Jan Maciel. Axel Maldonado. Germán Mejía. Edwin Solano. O Solani. Eduard Gordon. Brian Moya. Y Jerry Ricardo Benson. El goleador. Por parte del conjunto de Real Estelí. Tenemos a César Zalandia. Está Joel Obando. Fabián Monserrat. Hago la precisión. Fabián ya ingresó. Está Joao Gutiérrez. Está Cristian Flores. Everton Becerra. Tenemos a Wittman Talavera. Está Henry García. Oscar Soto. Oscar Soto con la número 15. Está muchachos. El banco de suplentes del conjunto de Real Estelí. Que dirige Otoniel Olivas. Y el banco de Olimpia que dirige Pedro Trovi. Vamos a ver qué cambios nos vienen para esta segunda mitad. Un saludo especial a todos los que nos acompañan de distintos lugares en esta transmisión. Un saludo especial a cada uno. Ustedes a todos los que se conectan desde Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula. en esta transmisión. Un saludo especial a todos los que se conectan desde Tegucigalpa. Un saludo especial a todos los que se conectan desde Tegucigalpa. Un saludo especial a todos los que se encuentran desde Tegucigalpa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya estamos listos esperando que los jugadores empiecen a ingresar al terreno juego para el arranque de esta segunda mitad que promete ser aún más emocionante. Será que Olimpia logrará empatar el partido rápidamente en el arranque de este segundo tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 Núñez, y se viene ahora el saco de puerta, Fair Play, ahí el jugador Marvin Fletes que ayudaba a levantarse a Maylo Núñez, quien había chocado con la valla publicita se viene de atrás para espejar Douglas Forbis va a tomar distancia a Douglas se viene para hacer correspondiente espeje, metiendo el pelotazo arriba fuerte y de pierna derecha se va largo el final queda en posesión ahora de Bekeles le comete en falta Bekeles el árbitro dice, hagan su juego muchachos mirando con Jonathan Paz Corjito Álvarez aparece, metiendo el pelotazo de pierna azul arriba ojo que rebota el esférico presiona, parecía falta el árbitro dice que no desde atrás se viene Bekeles, ha abierto la cancha rápidamente, ojo que ataca el conjunto dureño con Edwin Rodríguez se viene Maylo Núñez le quiere pegar Núñez, se le va a adelanto mucho, la pierde recupera desde atrás, Bonilla va a tocar para Fletes Bonilla el pelotazo arriba el esférico largo vamos a ver queda ahora en posesión nuevamente del comienado de Olimpia exportando Jonathan Paz caminando al frente ahora su rebando izquierda ojo que la tiene ahora el gobernador Carlitos Sánchez que tiene el pelotazo Barajosti en Alboleda Carlos que le rebota le comete en falta Sánchez le queda a Mario José Mario Pinto este que toca atrás ahora con Jonathan Paz no hay falta sigue dominado el conjunto hondureño se viene ahora Corquito Álvarez dejando el frío para Carlos Pineda Jorge Álvarez de pie recha cambia sobre el sector recha pelota arriba para que recepcione de pecho Edwin Rodríguez la transporta al 8 Edwin que la apuntó atrás mirando con Jorge Álvarez nuevamente Rodríguez Rodríguez que va a dejar la pelota en corto se venía ahora el centro de Sánchez de pierna azul arriba el cabezazo de Josti sin embargo estaba en posición irregular así que salida esa opción ofensiva de parte del combinado de Olimpia señoras y señores va a tomar distancia y sigue de atrás ahora Douglas Forbis para hacer el correspondiente despeje se viene Douglas va a tomar distancia metía el pelotazo arriba fuerte y de pierna derecha cabeció Jonathan Paz porque cabeceaba ahora Monserrat despeja de nuevamente Jonathan Paz de cabeza le queda ahora Oscar Acevedo combinando con Monserrat avanzando el número 14 el sobreband izquierdo que ataca el conjunto Esteli el otro arriba ahora combinando Barajaro Medina nuevamente para Monserrat cambiando Barajaro el avance el que marcó el gol hasta el momento se viene cambiando sobre el sector hecho con Josué Quijano se viene el número 27 este Guerrero se le transporta ahora Eber Martínez avanzando el Moreno se viene el Moreno le cometen faltas sí señor había un choque ahí el árbitro costarricense que dice chocaba con José Mario Pinto aparentemente sí efectivamente había el choque ahí no fue sobre Carlos Pineda hago la precisión tocaba con Carlos sobre los tres cuartos de cancha el partido que está detenido en este preciso momento cuando estamos ya en el minuto 52 conectados aquí en las exports señoras y señores del estadio Independencia en la ciudad de Esteli Nicaragua donde se disputa este compromiso los Nicas están logrando la victoria este equipo es uno de los grandes que tiene este país el tren del norte el real este ingresan los paramédicos para darle la asistencia rápida al jugador que había resultado afectado en esa anterior jugada sigue parcialmente detenido el partido y vamos a ver qué acontece les confirmo que por parte de Estelino se produjeron variantes en el arranque de esta segunda mitad sin embargo ya se ha producido un cambio recordemos que se lesionó Vancey Hernández el primer tiempo que fue sustituido por Fabián Monserrat recuerden que este es el grupo B grupo B jornada número 2 señores recuerden que en este grupo B además de Esteli y de Olimpia está Independiente está FAS y está Xelajú son los otros que conforman los 5 equipos en este grupo B en la clasificatoria de los cuartos ahí están los datos muchachos que compartimos para todos ustedes en la Sextro cerrando el partido verdad que despeja la pierna suda Carlos Sánchez arriba intenta cabecear el toro Beguche o que rebota el quiera Jonathan Paz avanzando Jonathan se viene ahora Edwin Rodríguez este que metió el berotazo arriba para José Beropinto Pinto presionando que aparece espejando José Quijano que queda el esférico Juan Barrera se equivocó Juan está dormido se viene nuevamente el conjunto de un niño con Pinto Pinto dejó para Edwin Rodríguez el pelota para Justin no alcanza a llegar Justin y se va al tiro de esquina en este preciso momento hay córner hay córner muchachos para el comienado de Olimpia vamos a ver quién va a ejecutar y se viene muchachos el conjunto Belenudo buscando el empate en esta ocasión le va a pegar Edwin Rodríguez el centro a media altura intentó un taquito ahí Arboleda la plata que se pierde realmente al tiro de esquina segundo córner consecutivo tiene que pegarle mejor ahí Edwin le pegó mal en ese córner anterior se viene Edwin el centro de pierna derecha intentó cabecear Justin pero parece que cometió infracción el ataque el jugador con la dorsal 19 tiro libre indirecto para el esterí 56 minutos de juego tenemos en este preciso momento señores señores efectivamente había una falta de Justin Arboleda avanzando desde atrás el portero Douglas Forbes avanza el conjunto el turno de hernord de pelota para Harold Medina como que la pedía Juan Barrera camiéndose el sector recho para Josué Quicano este que toca arriba y se viene transportando el esférico Harold Medina va a dejar el remate arriba esa pelota a las manos de Benjiver muchachos Werley Bonilla el que quiso sorprender a Edric señoras y señores se prepara para despejar de atrás ahora de Benjiver quien está salido su área ojo ahí pasó susto limpia muchachos pasó susto limpia gracias al portero que logró bloquear ese remate de larga distancia vamos a ver la lucha ahora despejando la Marvin Flete es el número cuatro abandono por fuera el saque lateral sigue favoreciendo al conjunto melenudo vamos a ver va a ejecutar de manos ahora Maylor Núñez y se vienen los dos primeros cambios para Olimpia entendió Troglio que el equipo no está funcionando bien y ya han pasado más de diez minutos del arranque del segundo tiempo y todavía Olimpia no muestra claramente un plan de ataque y está cayendo vamos a ver se viene ahora Pinto Pinto va a meter el centro Pinto 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 engancha Pinto se metió donde no cabía Pinto están pidiendo falta el árbitro dice que no despejó Eber Martínez de pie derecha arriba vamos a ver Pinto que no había falta sobre él pelota que tiene ahora Carlos Sánchez tocando atrás para Jonathan Paz sigue dominando el conjunto melenudo Jonathan Quinto miren en este preciso momento dejando para Carlos Sánchez sobre banda izquierda venía Carlos tocando para José Mario Pinto Pinto para Jorge Álvarez este que metió el centro arriba muy larga esa pelota y terminan las manos ahora del portero Douglas Borbis vamos a ver va a tomar licencias de atrás ahora Douglas el pase ahora Oscar Acevedo va a tocar con Bayron Bonilla pierde el final este recupera a Milo Núñez avanzando Edwin Rodríguez para Joselar molera pero estaba nuevamente adelantado Joselar muchachos no me dio ahí el pase desde atrás les cuento que me parece que estaba habilitado Joselar se equivocó el asistente arbitral hubo un error ahí muchachos si estaba habilitado Joselar se perdió una opción clara olimpia del empate se retira el jugador Jorge Álvarez con la dosa número 23 va a ingresar Jan Maciel al terreno de juego sale Justin Arboleda no ha tenido su mejor partido ingresa con la número 13 Moya al terreno vamos a ver estos cambios si surta en efecto el conjunto Melenú dos cambios de Pedro Troglio Moya ingresó por Arboleda y Jan Maciel ingresó por Jorge Álvarez no había aparecido Arboleda tuvo oportunidades aunque tampoco apareció mucho Benguche se viene dominando el conjunto de Esteli ya tenía Josué Quijano el pase ahora para Marlos López pierde se viene uy había infracción arriba que dice el arbitrógeno hagan su juego muchachos se viene el tren del norte sobre banda izquierda ahora con Montserrat tocando con Arley Bonilla quien vamos a ver tumba en Arley y una cartulina amarilla para hombre de olimpia hablamos de Brian Bekeles o que le reclama al árbitro no es necesario ese reclamo tan airado de parte del defensor central puede dejar con un hombre menos a su equipo en un partido importante muchachos se enoja por la falta que no la consideró Bekeles es el árbitro que se mantiene en la cartulina amarilla vamos a ver parece que si hubo falta de Bekeles sobre Arley Bonilla pegó atrás llegó tarde yo creo que el árbitro le sacó más que todo por reclamar airadamente Bekeles amonestado estamos sobre 61 minutos prácticamente de juego aquí en la Spor y se viene ahora el tiro libre vamos a ver va a tomar distancia y quien le habrá de pegar está Harold Medina es una opción importante con la que cuenta Esteli para ampliar la diferencia con un gol no se conforma sabe que no es garantía de nada se viene ahora muchachos Olimpia que quiere su primera victoria en el grupo B pero para ello tiene que lograr el empate bastante no tiene la barrera que pone ahora el conjunto Melenudo esperando el pitazo el remate arriba esa pelota las manos de Mejíbar iba directo a portería sin embargo estuvo bien ubicado el portero Melenudo vamos a ver obstaculizaban el despeje de Mejíbar así que tiene que efectuarse el tiro libre indirecto hay una amonestación para hombre de Esteli vamos a ver se trata de Oscar Acevedo ya les confirmo si es él el que obstruía el despeje del portero no fue Arley fue Arley Bonilla el que obstruía a Edric Menjil terredudo de partido avanzando Edwin Rodríguez metió el brotazo arriba Nicolta efectivamente Nicolta Arley Bonilla Nicolta fue abonestado con cartulina vamos a ver el saque lateral en este preciso momento si favoreciendo el conjunto de Esteli y va a ocultar ahora de manos Oscar Acevedo se viene Oscar señores señores 62 minutos de juego tenemos aquí en la Sexto pero de arriba porque le rebotaba Arley Bonilla no podía Nicolta se venía presionando Edwin Rodríguez el apete de campo se iría ahora cabeceando el jugador Carrito Sánchez tocando arriba con Brian Moya se viene el 13 que recién ingresó está nuevecito este muchacho con el tanque lleno pelota ahora o que la domina se venía Pinto lucha chiquitín pelea Guerrero arriba lucha no se la deja quitar se la quitan al final la pierde José Oro Pinto al final bloquea para que no salga su levanta izquierda Esteli se va por fuera al sac de vamos a ver estaba solo ahí Pinto disputando el frieco con Bayron Bonilla al final se va a ranudar el partido se viene ahora muchachos una infracción arriba sobre Arley Bonilla una falta alrededor de la mitad del terreno un juego que favorece el conjunto de Real Esteli y vamos a ver quién le va a pegar en esta ocasión que junta de atrás realmente Oscar Acevedo pelota que vuelve a regobernar el conjunto Belenudo la domina jugador Carlitos Pineda va a dejar la pelota ahora para que domine Edwin Rodríguez este que toca para Jan Maciel avanza el 10 de pierna azul va a tocar arriba la combinación ahora con Brian Moya este que deja atrás para Edwin Rodríguez a tres dedos va a tocar arriba buena pelota dejó para Carlos Sánchez Edwin Rodríguez arriba con Jan Maciel que le quedó Pineda Pineda para Bejeles avanza Rodríguez que buena combinación la pierde Rodríguez le comete en falta sobre los tres correos de cancha y se viene el retiro libre peligroso sobre el conjunto Belenudo y vamos a ver que le va a pegar en esta ocasión pero previo a esa falta muchachos que buena combinación de Olimpia se va a reanudar el tiro libre el tiro libre para el equipo hondureño sobre los tres cuartos de cancha y el que le va a pegar es Edwin Rodríguez va a tomar distancia Edwin señores señores se viene el conjunto Belenudo atención muchachos le va a pegar Edwin Rodríguez metía el centro arriba salió desviado saque de puerta para Esteli o que la pelota rebotaba en el área no las pudo aprovechar ahí para Jan Moya muchachos que le pegó de piernas surda sin embargo ese remate salía bastante desviado muy desviado por cierto señoras vamos a ver seguimos saludando a todos los que siguen conectados con nosotros en esta transmisión dejando los likes activando la campanita de notificaciones como muestra de apoyo a esta transmisión Francisco Altoño García que sigue unido con nosotros en esta transmisión mi querido compañero Francisco García que nos acompaña desde México gracias a mi querido compañero y todos los catrachos que van dejando los likes en este preciso momento mi querida compañera Yuli Mendoza que se conecta desde Tegucigalpa ahí acompañándonos en esta transmisión en Comayagüela vamos a ver domina el conjunto de Real Esteli avanzando Oscar Acevedo pelota que deja para Bayo Morilla quiere meter el centro arriba avanza el tren del norte aparece la marca de Mayro Núñez que bien juega este muchacho Bayron tiene que tocar al final sigue enganchando aparece la marca ahora de Jonathan Paz dejando el fresco para Oscar Acevedo metió el centro arriba la ya muy largo largo muchachos saca de puerta para el equipo Albo que viene Dreamy Jibar Olimpia que todavía no encuentra el norte los cambios que todavía no han surtido efecto de Pedro Troglio avanza el conjunto Catracho tenía Brian Bekeles uno de los equipos grandes de Centroamérica se viene ahora dominando atención Carlos Pineda dejando atrás nuevamente con Bekeles el moreno que dejó para Carlos Sánchez nuevamente Bekeles o que tiene amarilla se viene ahora Jonathan Paz jugador dorsal 17 avanza Jonathan ojo que deja en corto para Edwin Rodríguez avanzando el 8 metió el pelotazo arriba largo atención buscando al toro no podía llegar el toro pelota que recobre el conjunto Esteli al final la pelota le queda a Brian Bekeles jugando con Jonathan Paz este que toca ahora para Edwin Rodríguez y les cuento que se viene un cambio importante para Olimpia adivinen quien se viene al campo Solani el moreno el chiquitín viene detrás ahora Bekeles avanzando en la mitad del campo dejando el frico con Brian Moya este que toca ahora con Carlos Sánchez Carlos que deja para Jan Maciel metió el centro Maciel el pelota que rebota ojo que le queda ahora Juan Barrera se equivocó Juan le quedó a Edwin Rodríguez ataque el equipo Melenudo le quedó Jan Maciel uy lo tumbaban a Jan le quedó ahora a Sánchez metiendo el centro arriba rebota el frico en este preciso momento vamos a ver el frico se va por fuera el saque lateral sigue favoreciendo el conjunto Albo va a ejecutar ahora Carlitos Sánchez deja para Bekeles es el momento del empate Olimpia cambio ahora para Milo Núñez sobre el sector derecho Milo no se complica al final toca atrás con Jonathan Paz Paz que deja ahora con Edwin Rodríguez cambiando su de izquierda con Brian Bekeles este que está en la mitad del campo nuevamente con Rodríguez aún en el círculo central me junté un pase arriba para Núñez muy larga muy larga para Maylor que no alcanzó a llegar esa pelota muchachos muy buena la intención saque de puerta barco junto de Esteli les cuento que se va José Mario Pinto del terreno de juego vamos a ver abandona José Mario Pinto e ingresa Edwin Solani al terreno juego con Adrosal número 30 Pinto que ya no había aparecido estaba quizás fatigado también se produce cambio en el equipo de Esteli vamos a ver es el segundo cambio en el equipo nicaragüense ya les confirmo permita un instante la gente como aplaude al número 9 corrijo a mi colta es Arley Bonilla el que sale y va a ingresar el número 9 al terreno de juego la segunda variante para el conjunto de Real Esteli hablamos de Henry García al terreno de atrás apareció el pelotazo de Douglas Forbis a veces a Jonathan Paz ojo que la pelota rebota en el campo sigue en posesión del conjunto Albo avanzando Brian Bekeles se viene ahora el 6 dejando ahora sobre banda izquierda combinando con Carlitos Sánchez pelota que deja arriba ahora con Brian Moya que buena pared dejó para Sánchez quiere meter el centro ojo que rebota ahora en el recién ingresado Henry García el número 9 y se va por fuera el saque lateral va a sacar de manos Carlos Sánchez el partido que está prácticamente en el minuto 70 sigue corriendo el tiempo Olimpia que todavía no ha logrado la igualdad recuerde que en el partido anterior le empataron en casa no pudo sumar de a 3 y llegó a este compromiso con la convicción de lograr sus primeros 3 puntos está cayendo está perdiendo pero todavía falta mucho para que acabe el partido o que se viene Milo Núñez tocando a Río el fútbol largo al final queda ahora en posesión de Marvin Fletes al final la pelota se va por fuera al saque lateral tenemos en este momento una posesión de pelota el 54% para Esteli 46% para Olimpia el saque lateral ahora Oscar Acevedo pelota arriba larga buscando a Henry García pelota que reguvera Jonathan Paz con autoridad deja atrás para Edric Benjivar el portero que realmente va a tocar sobre el toro izquierdo con Carlos Sánchez este que despejó de pierna azul la pelota arriba el fútbol la rígola intenta ganar el toro la ganó el toro Bencuché el toro que lucha no se la deja quitar perdida al final intentó despejar Rebe Martínez el reflejo que se va por fuera el saque lateral hay saque de banda en este preciso momento vamos a ver sigue favoreciendo el conjunto Melenudo ejecuta Moya deja atrás para Carlos Sánchez la asistencia ahora con Carlos Pineda avanzando el 32 deja con Jan Maciel que buen pase de Maciel avanzando con Moya al final este si se equivoca pero la pelota de rebote sigue en posesión del conjunto Albo venía Solani tumban a Solani efectivamente le cometen infracción y es un tiro libre sobre los tres cuartecancha se va a llevar la amarilla Oscar Acevedo de Real Esteli por la dorsal 23 y ojo con este tiro libre Solani ingresó para eso para desequilibrar arriba oportunidad que tiene el equipo Albo de llegar a la igualdad y vamos a ver quién le va a pegar en esta ocasión era Carlos Sánchez que tiene muy buena pegada o Edwin Rodríguez el que acomoda la pelota es Edwin Rodríguez el 8 seguramente el remate irá directo a portería acomoda la barrera Douglas Forbis se viene el tiro libre muchachos esperando el pitazo el árbitro se viene se viene al final el centro de Rodríguez al área pelota que se va larga recobre el conjunto este Lee y sigue transportando Juan Barrera sobre el sector derecho metía el pelotazo arriba atención para Henry García parecía muy bien marcando Carlos Pineda y al final el frigo que se va por fuera al saque lateral va a sacar de manos ahora Henry García el que recibe ingresó al terreno del juego tiene tanque lleno este muchacho a full está el tanque de Henry García que recién ingresó al campo pelota que intenta ganar Braña Bequeles tiene que cuidarse Bequeles que tiene amarilla ojo ahí intenta ganar Solani recuperó Harold Medina el que marcó único tanto en ese momento quiso cambiar Solón es que la verdad que recupera ahora Mario Núñez pero había una previa infracción el árbitro dice que la falta favorece al conjunto de este Lee los hinchas de Olimpia que no cesan de seguir apoyando el equipo pese a la derrota no ha tenido un buen arranque se viene ahora Monserrat vamos a ver alcanzó la pelota irse al saque de banda sigue favoreciendo el conjunto local al tren del norte muchachos y va a sacar ahora de manos Oscar Acevedo 72 73 minutos de juego tenemos en ese instante está corriendo el tiempo domina Monserrat el tiempo va en contra del que está perdiendo claro está se viene ahora Eber Martínez avanzando el número 19 va a tocar arriba la tenía Juan Barrera este que combina ahora con Jerez García sobre el sector derecho pierde recupera Moya al final se la saca Medina la mandó por fuera al saque lateral oportunamente aparecía el 10 para cortar el avance viene a recotar ahora de manos Carlos Sánchez el 31 arriba con el Torben Guché que alcanzó puntear buscando ahora a Solani la verdad que rebota que la vida de campo había una infracción domina ahora Carlos Sánchez el pase arriba no podía Moya recupera ahora el número 8 del Real este día hablamos de Marlon López dejando sobre una izquierda con fletes el pase para Monserrat corre Monserrat engancha Monserrat ojo que había infracción no hay una falta dice el árbitro central sobre los tres cuartos de cancha y se viene en este preciso momento el tiro libre para el equipo local vamos a ver quién le va a pegar en esta ocasión les confirmo los que están amonestados en este momento en el campo con cartulina amarilla por el conjunto de Real Estelí tiene amarilla Oscar Acevedo el 23 por parte de Olimpia tiene amarilla Brian Bekeles que aún está en el terreno de juego hay saque de banda en este momento para el Real Estelí va a escutar rápidamente Eber Martínez Justin Arboleda que fue sustituido vemos que está increpando a uno de los asistentes arbitrales no es necesario pero da que se va por fuera saque lateral en este preciso evento está Pedro Trovio bastante incómodo no sé si sea por el arbitraje pero si hubo un mal arbitraje en ciertas ocasiones como por ejemplo en una posición regular de Justin que no la hubo y fue una jugada clara de gol en esa situación si tenía razón el jugador Justin Arboleda se viene ahora atacando el Real Estelí avanzando arriba Juan Barrera quiere meter el centro ahí falta en ataque que dice el árbitro tiró libre indirecto para el conjunto de Olimpia calentaba el partido arriba con Juan Barrera quien le reclama airadamente al asistente arbitral sin embargo este no presta atención y da la falta a Olimpia se viene ahora Mejiba la pelota que disputaba Barrera con Jonathan Paz la jugada fue muy disputada al final se ranuda el partido se viene muchachos el conjunto Albo ahora con Edwin Rodríguez Medina fue amonestado el número 10 ya son dos del campo que tiene el equipo nicaragüense ataca Maciel avanza Maciel dejó para Moya Moya intentó rematar arriba ojo que rebota le explicó queda en posesión ahora de Edwin Rodríguez que ve muy bien la cancha sobre banda izquierda se viene ahora Carlos Sánchez metiendo el centro pierna azul muy alto ese centro vamos a ver le rebotaba Oscar Acevedo el 23 y lo mandó al tiro de esquina ojo que hay un córner para el equipo hondureño y vamos a ver quién le va a pegar en esta ocasión es el mismo Carrito Sánchez el que va a ejecutar ojo hay un regalo de parte de Oscar Acevedo que no supo controlar una pelota que parecía fácil y la mandó al tiro de esquina se viene al final el centro arriba intentó saltar Brian Bekeles y nuevamente córner segundo consecutivo para el conjunto albo y adivinen quién se viene al terreno del juego adivinen quién el goleador en los próximos segundos Jerry Ricardo Benson el goleador se viene al campo en los próximos minutos se viene ahora Carlos Sánchez para el tiro de esquina Carlos Carlos a pelota cerrada despeja de piernas zurdas Gevedo y la mandó por fuera al saque lateral vamos a ver si el árbitro autoriza el cambio parece que no lo autoriza aún se viene Edwin Rodríguez transportando el frijol Jonathan Paz la tiene Baylor Núñez avanzando con Paz dejando su levanta izquierda la asistencia ahora con jugador Jan Maciel que buen pase ahora con Solani metió el centro Solani despejaba ahora Marifletes que rebote le queda Juan Barrera este que tiene varilla boca arriba ahora con Marlon López pelota larga atención corre corre y se viene Baylor Morilla recupera Bequeles este que retrocede con su portero Mejiba nuevamente en posesión del conjunto Melenudo avanza León que no ha podido rugir esta noche en Estelín Nicaragua se viene transportando desde atrás ahora Carlos Pineda el pelotazo de pierna derecha recepciona muy bien de pecho Brian Moya como la mata en el pecho arriba ahora con Solani tenía Maciel dejó para el toro Benguche avanza el toro no ha aparecido en este partido el toro el centro arriba al área o que rebota la pelota queda ahora en posesión de Rodríguez la luchaba Benguche pelota que rebota en este momento se va por fuera saca lateral saca de banda en este preciso momento y vamos a ver quién va a sacar de manos se produce un cambio se va Carlos Pineda del terreno de juego Carlos yo pensé que iban a sacar a Jorge Benguche pero no sale Pineda y suma un hombre en ataque Jerry Ricardo Benzor al terreno de juego era el único futbolista cuando estábamos en pandemia que usaba cubrebocas de acuerdo el único jugador que usaba cubrebocas en el mundo se viene ahora el tiro libre muchachos que favorece el conjunto de Olimpia y se viene para recortar ahora Carlos Sánchez Río esperando Jerry Benson la oportunidad de aparecer nuevamente Pedro Trovio que está impaciente sabe que queda poco tiempo se viene de Olimpia se viene de conjunto algo con Carlos Sánchez va a tomar distancia con su mirada fija en el esférico el centro de Rivalaria cabezazo no alcanzó a llegar solo le quedó a Masir metió el centro de Rivas o que le quedó la pelota sin el empate de Olimpia ataja Douglas Forbi se va al tiro de esquina señoras y señores que partido intenso tenemos ojo que el portero quedó lesionado Douglas que pasó ahí con Douglas Masir que metía un centro luego del cabezazo casi cabezazo de Solani y yo no sé que le pasó al portero que quedó lesionado vamos a hacer la nuda rápidamente el partido se viene el tiro de esquina pero de arriba que ejecuta Carlos Sánchez rebota el esférico y se va por fuera al saque lateral y favoreciendo el conjunto Albo y se viene Carlos Sánchez para ejecutar al final deja ahora atención para Solani no para Baylor Núñez no la podía tampoco recuperar Boya aparece despejando Marvin Fletes en la mitad del campo el verificio va a quedar en posesión de Olimpia o que la transporta Paz dejando con Jan Maciel la combinación ahora con Jerry Ricardo Benson avanza Jerry 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 pierde Jerry lo neutraliza recupera ahora Henry García avanzando el conjunto Albo que bien recupera Carlos Sánchez Carlos que se duerme al final hizo la difícil de recuperarla y al final se la quitaron fácil verdad que sea por fuera el saque lateral vamos a ver el saque de banda que si favoreciendo el conjunto Hondureño está cayendo limpio ojo que es una derrota dura esta hay saque lateral pero todavía falta mucho tiempo se viene a recortar ahora de manos el Martínez mientras tanto los hinchas de este list están celebrando están ganando el equipo más fuerte del grupo se viene a recortar ahora Jerry García pero de arriba que rebota del EFRECO y nuevamente se va por fuera el saque lateral enoja a Edwin Rodríguez y le reclama al árbitro y por reclamarle al árbitro le sacan cartulina amarilla ojo que hay muchos jugadores inconformes con el árbitro costarricense Benjamín Pineda muchos le reclaman en varias ocasiones y en esta vez fue Edwin Rodríguez el que reclamó y no pasó inadvertido el árbitro le sacó la cartulina amarilla vamos a ver se viene el saque lateral para el conjunto nicaragüense Eber Martínez arriba Eber ojo que le rebota ataca ahora se viene Bayron Bonilla ataca el restel y recupera desde atrás ahora Milo Núñez va a tocar con Solani ojo que la verdad rebota se va por fuera el saque lateral en este preciso momento y saque de banda ojo con Justin que sigue sigue va a hacer que lo expulsen a Justin centro arriba para el toro se perdió limpio el empate se perdió limpio el empate no lo pude creer la gente con Moya y el portero que quedó tendido en el piso quedó tendido en el piso que le pasó cuando disputaba en juego aéreo efectivamente el toro Benguche alcanzó con el codo izquierdo a golpear al portero es intocable en juego aéreo el portero muchachos y efectivamente queda tendido en el piso sabemos que si sufrió un golpe pero también le conviene el hacer tiempo al equipo local ingresa a los paramédicos para darle la asistencia portero que aún sigue tendido en el piso y se detiene el partido cuando limpia sigue atacando y Real Esteli defendiendo el resultado 84 minutos de juego en este momento tenemos aquí en las sports con esta victoria parcial Real Esteli está sumando 6 puntos y es el primero del grupo B independiente segundo con un punto olimpias tercero con un punto producto del empate en la jornada uno Paz Paz que tiene 0 puntos y no ha jugado todavía de la Ju tiene 0 puntos y un partido disputado así están las cosas en este grupo B que lo lidera Real Esteli con 6 unidades ya se levantó el portero y se viene ahora Douglas Forbis para ser el correspondiente de Especa va a tomar distancia Douglas aquí en las sports aquí viene el cambio para el equipo de Real Esteli sale Byron Bonilla con una lentitud del campo el número 7 la gente que lo aplaude por su gran trabajo en este partido va a ingresar con la dorsal número 21 Flores al terreno son dos cambios el otro que se va aparentemente Juan Barrera ya les confirmo si es él efectivamente tenía amarilla Juan y va a ingresar con la 26 Becerra al terreno de juego se va alrededor del partido con el espeje de Douglas Forbis arriba fuerte y de pierna derecha esa pelota intentó cabecear ahora Brian Becker es el equipo que rebota en este breve momento que intenta ganar la Benguchera ganó Benguchera y viene el toro protegiendo la prueba con su cuerpo sabemos la corpulencia del toro que no se le deja quitar fácil la dejaba atrás para Sánchez que metía el pase arriba o que rebota el efeo que le queda a Edwin Rodríguez que rápidamente cambia sobre el sector derecho y toca para Maylo Núñez se ve la combinación ahora con Sorani atrás para Edwin Rodríguez se muestra nuevamente Maylo Núñez va a meter el centro al área esa pelota que queda rebote o que intenta presionar el conjunto hondureño la luchaba arriba Moya que aparentemente cometía infracción la gana Flores avanza ahora el equipo nicaragüense ojo que recuperó Bekeles con autoridad le cometen falta a él rápidamente con Paz ojo que la combina con Edwin Rodríguez aquí le comete la infracción en la mitad del terreno de juego hay falta sobre Edwin Rodríguez el mismo va a ejecutar rápidamente la falta la pelota ahora sobre el sector derecho dominando Jan Maciel nuevamente con Edwin Rodríguez el cambio de pierna surda ahora con Maylo Núñez sobre el sector derecho avanza el Moreno se viene Maylor dejando con Solani quería enganchar Solani y Chiquitín pero la verdad que rebota en este momento vamos a ver se va el tiro de esquina hay córner el conjunto de Olimpia aquí en las Sports se viene Solani vamos a ver va a dejar ahora Carlos Sánchez el 31 el tiro de esquina estamos en los últimos hay algunas sujeciones en el área muchachos se viene ahora Carlos esperando el Toro Benguché también Jerry Ricardo Benson se viene Sánchez el centro al área punteaba esa pelota Douglas Forbis vamos a ver hay una infracción tiro libre indirecto para Real Estelí le comete en falta el jugador con la dorsal número 14 hablamos de Monserrat seguramente se me va a quedar algunos segunditos ahí tendido en el piso hubo falta sobre él hay infracción clara ahí tiro libre indirecto para el conjunto del tren del norte que se está quedando con la victoria la gente que apuesta por un empate por lo menos llevarse el empate Olimpia pero se ha tornado difícil despeja de atrás ahora Eber Martínez metí el brotazo de pie derecha se acabecea ahora despejando Begeles o que le quedó a Monserrat a tocar con Flores venía Jerry García dejando con el número 14 Monserrat sobre banda izquierda ahora con el jugador Flores tocando con Oscar Acevedo o que ataca el Estelí se viene Acevedo se viene Jerry García este que toca atrás con Marlon López venía ahora sobre banda izquierda jugador Marvin Fletes dejando con Josué Quijano tocando con Jaro Medina Josué Quijano la tiene el 10 ahora Medina entonces con Josué Quijano pelota aún más atrás con Marvin Fletes metí el brotazo arriba ojo que le luchaba ahora Solani parece que se calentó el partido y algunas empujoncitos ahí muchachos momento tenso en el compromiso involucraba Solani involucraba Jan Maciel pero ya por fortuna logró calmarse la situación 89 minutos de juego tenemos ya prácticamente están los 90 vamos a ver cuánto dan de tiempo adicional se ha perdido mucho tiempo creo que uno por lo menos unos 5 minutos de adición tiene que dar el árbitro costarricense la gente cruzando los dedos en la tribuna deseando que este partido termine se va a arredudar el partido con el tiro libre que va a efectuar ahora indirecto Edric Mejíbar se viene Edric va a tomar distancia para meter el brotazo de pie recha arriba fuerte esa pelota Mejíbar al área no pudo el toro presiona arriba el jugador Benguche que no puede el final y sale Douglas Forbis para quedarse con esa pelota en este preciso momento no pasó nada se viene ahora Douglas Forbis para hacer el correspondiente espeje va a tomar distancia Forbis presiona Jerry Ricardo Benzo Forbis que espejó de pie recha arriba intenta cabecear o que presiona Flores 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 aparece ahora Jonathan Paz mandando la pelota arriba para Brian Moya que no alcanzó a llegar intenta presionar ahora Pequeles había una infracción previa en ataque les cuento que son seis minutos de edición casi la acierto son cinco son cinco son cinco minutos de edición se acertea los minutos se viene ahora avanzando Milo Núñez brota arriba buscando a Solani la verdad que se va por fuera de esa carretera favorece el tren del norte que dice el árbitro central algunas personas que se están yendo del estadio pese a la victoria el Real Esteli se va a reanudar el compromiso gracias a todos los que siguen conectados en esta transmisión recuerde Calzulay esta es su casa demora mucho en efectuar el tiro libre están perdiendo mucho tiempo los jugadores de Real Esteli la paz el jugador que sigue tendido en el piso vamos a ver vemos a Pedro Troglio está impaciente está enojado Troglio por la pérdida de tiempo de muchos jugadores de Esteli que se tienen en el piso para pasar el tiempo la verdad esto no es bueno no es bueno para el juego el árbitro que pide rápidamente el ingreso de los paramédicos para que le den la asistencia inmediata al jugador Oscar Acevedo parece ser que ser el que resultaba afectado en una jugada que ni siquiera vimos partido que está detenido en este momento y estamos en tiempo de edición ya se pierden dos minutos pero bueno lo importante es la integridad del jugador ojalá sea honesto y sea real que se siente no está en condiciones de continuar el partido Oscar Acevedo tras una jugada recibe la gente que está feliz pero Olimpia quiere silenciar este estadio en esta noche será que podrá faltan algunos minuticos Olimpia que quiere llevarse por lo menos el empate de Nicaragua lo sacan en camilla a Oscar Acevedo parcialmente va a quedar con 10 jugadores el Real Esteli 1 a 0 gana el conjunto local el único gol lo marcó Harold Medina recordemos que este gol se marcó al minuto 36 del primer tiempo el primer tiempo pero está arriba o que alcanza cabecear y ahora Tampaz le quedaba Bequeles quien toca sobre el sector derecho será el dúo de partido ahora con Marlon Núñez atención se viene ahora el número 8 Edwin Rodríguez avanza Edwin tocando con Carlitos Sánchez de piernas sur o que alcanza el botar el jugador suekijano se va por fuera saca lateral en este preciso evento ahora es el conjunto Nureño va a sacar Sánchez dejando con Rodríguez este que metió un centro al área arriba para Solani que cabeceaba o que rebote le queda a Brian Bequeles Bequeles que está dormido se equivocó la regaló desde atrás llega para resarcir el rol Jonathan Paz tocando con Bequeles metía el centro Bequeles arriba de cabeza a Bairro Martínez despejaba vuelve a gober el conjunto de Estelí va a tocar arriba la pelota en corto con Montserrat aparece el cabezazo de Rodríguez o que rebote le queda a Eber Martínez de Estelí que metió el pelotazo arriba no quiere saber de juego el Estelí solo rechazando metió el pelotazo arriba o que alcanza a cabecear ahora Josué Quicano el esferico que se va por fuera de esa clatural funciona recoge la rápidamente Troo lo que pasa el esferico rápido la tiene ahora Edwin Rodríguez tocando con Carlos Sánchez pelota que rebota vamos a ver le pegaba en la espalda al jugador Marlon López y jugándose el partido Carlos Sánchez que metió el centro arriba el área para el Toro Benguche o que le quedó a Jan Maciel Jan le va a pegar Maciel por encima esa pelota Maciel la mandó a la tribuna el jugador con la de Rosal 10 saque de puerta para el Real Estelí están contando los segundos para que este partido termine vamos a ver tiraban dos esféricos alterando el juego la verdad no es correcto esa forma de jugar muchachos tampoco así está interrumpiendo el juego se viene ahora el despeje Douglas Forbis brotazo a Rijo que alcanza a cabecer pero lleva aquí el eje que rebota el esférico en este preciso evento seguimos conectados en la mejor transmisión deportiva ya se está acabando el partido atención la verdad que domina ahora Edwin Rodríguez tocando atrás para Carlos Sánchez le comete la infracción a Carlos Ocker echaba arriba era Flores el 21 el que empujaba cometiendo la infracción ya cumplimos los 5 minutos de edición ya con 21 segundos de más creo que viene que será amonestado Flores por esa fuerte falta el 21 brotazo arriba al área se está acabando el partido ojo que se viene ahora Jerry Jerry que quiere aparecer el goleador atención el árbitro que lo va a finalizar se viene el conjunto de Real Estelilla más y el que pelea que lucha arriba y el árbitro y el árbitro dice que no hay tiempo para más muchachos finaliza el partido logra la victoria el conjunto de Real Estelilla transmitiendo la pasión de este brilloso cobroviso gracias a todos los que nos acompañaron en este partido de distintos lugares un saludo especial el único tanto de este cobroviso lo marcó Carol Medina al minuto 36 y con este gol suma 6 puntos el equipo nicaragüense quedándose en la primera posición del grupo B ahí están los datos ahí está toda la información que compartimos para todos ustedes señoras y señores gracias a todos los que nos han acompañado en este compromiso mañana tendremos otros partidos jugará Herediano frente a Águila Chelajú frente a FAS Motagua frente a Sporting San Miguelito y estaremos también en estos compromisos no se me vaya no se me vaya sin dejar su like que esto ayuda a seguir creciendo a las espor Dios me lo bendiga hasta un próximo partido gracias a mi querida Carlita Castro que estuvo apoyándonos en esta transmisión Rolando Flores que nos acompañó desde Nicaragua Carlita y a todos los hondureños conectados en esta transmisión saludamos a Rick también que dejaba su comentario en este compromiso Dios me lo bendiga victoria del conjunto nicaragüense hasta una próxima transmisión muchachos recuerden que aquí siempre compartimos los partidos de los equipos centroamericanos para que nos acompañen también en los próximos encuentros mañana con Motagua para que estén conectados con nosotros y seguiremos transmitiendo la pasión de este maravilloso deporte Dios me lo bendiga con ustedes estuvo una transmisión Nelson Peel y la compañía de cada uno de ustedes saludamos a todos los hondureños a los nicaragüenses y a los mexicanos y otras nacionalidades de nuestra hermosa Latinoamérica y el Caribe que estuvieron aquí conectados en esta transmisión hasta un próximo partido Dios me lo bendiga chau chau y la gente está en la transmisión con nosotros y la gente